Música Intima con esa luz brillante que te hace sentir como en casa Siente la total atracción por esa luz y fúndete con ella La presencia solar, la fuente de vida Estate allí y aquí, dentro de tu cuerpo, simultáneamente Música Reconoce que existes en este cuerpo físico de materia Pero que también eres una fuente de luz Eres ambos Yo soy aquí Yo soy allí Yo soy el yo soy Música Yo soy en un cuerpo físico sobre la tierra Abrazado y sustentado por las fuerzas de la gravedad Yo soy la fuente de vida dentro de mi corazón Nutriendo e iluminando mi cuerpo con luz Yo soy el espacio infinito, origen de la vida Yo soy aquí Yo soy allí Yo soy el yo soy Música Música Más allá de millones de soles Yo soy luz cristalina con tonos de arco iris Un gran sol central dentro de muchos soles de luz gloriosa Esferas concéntricas de color Expandiendose Expandiendose Música 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 Yo soy Yo soy Una infinita luz blanca Brillante De mil soles Una perla radiante De fuerza creativa Ilimitada Expandiendose Música 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 Yo soy una luz dorada radiante, una esfera solar suspendida en el espacio, paz infinita y sabiduría expandiéndose. Gracias por ver el video. Yo soy un globo brillante de color rosa centillante, amor que cura, amor que nutre expandiéndose. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy un corazón violeta, flameante, con orbes que llegan al infinito, gracia que transmuta y purifica expandiéndose. Yo soy las cenizas luminosas de los soles verdes, manzana, vida en abundancia y riqueza expandiéndose. Yo soy la gloriosa luz azul, la matriz de la matriz de la matriz de toda la creación, el fondo de toda forma, expandiéndose. Amén. 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 Amén.